Música Si hay algo que siempre Llaman la atención o que me cuentan Es que el saludo Hasta el cielo no paramos Y me acuerdo que esto lo aprendí de un amigo Que le llamo con todo cariño El gordo verde, ¿no? El apellido es verde Y es un sacerdote que es bastante borrudo Para no decir pesado físicamente Y entonces cuando hablábamos Decíamos este saludo Hasta el cielo no paramos Porque nuestra vida apuntara al cielo Una vez, una persona Le preguntó al Papa Benedicto En una rueda de prensa ¿Dónde estaba el cielo? El Papa dijo, bueno, meditemos juntos ¿Dónde está el cielo? Alguien dijo, el cielo está arriba Y entonces alguien dijo Pero claro, Santo Padre, el cielo está arriba Y entonces el Papa dijo Miren, si el cielo está arriba Para estar más cerca del cielo Hay que subirse a un avión O pedir a la NASA que nos lleve hasta allí Entonces otra persona dijo Bueno, el cielo está aquí en la tierra Entonces él dijo Si hubiera el cielo aquí en la tierra No habría sufrimiento ni dolor Y otra persona dijo Bueno, entonces el cielo Podríamos decir que está en cada uno Entonces el Papa dijo Bueno, si es cada uno un cielo Hay veces que hay personas Que no están tan en el cielo ¿Dónde está el cielo? Y tomó lo de San Agustín El cielo está en tu corazón De vos depende de que cada día Sea tu cielo O sea tu infierno De vos depende De que cada día Haya presencia de Dios Y un cielo en tu vida O que cada día haya una ausencia de Dios Y que tu día sea un infierno A lo que uno que quiere es Es dormir Y no pensar Por eso mismo Hoy te propongo que vos busques tu cielo Porque como decía San Agustín Nos hiciste Señor para ti Y nuestro corazón no descansa Hasta llegar a ti Porque yo que te buscaba Tan fuera de mí Te encontré tan dentro de mí En mi interior No te pido que hagas muchas cosas Para que hoy sea un día con tu cielo Lo único que te pido es que mires quién sos vos Y recuerdes cuál es el objetivo de tu vida Porque hasta el cielo no paramos Que Dios te venía en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Nos vemos Conviértete en el ganador De una camioneta Land Cruiser Prado 2020 Full Extras O de alguno De los 27 premios más Participa en la rifa de Lumen El Salvador Adquiriendo tu boleto en Centro Comercial Galerías La Gran Vía Y Las Cascadas O pídelos a domicilio Al teléfono 2260 1686 Consulta otras formas de pago Es deducible del impuesto sobre la renta Aceptamos tarjetas de crédito Sorteo 9 de noviembre Con tu ayuda Formas parte de la obra evangelizadora De Lumen El Salvador